Ya, no me apetece. Hombre, es estriba, sabes, que tampoco puede ser muy... ¿Puedo ver? No. ¿Qué pasa? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué? ¿Te acuerdas de esto, verdad? ¿Te acuerdas de todo esto? ¿Para que sí? ¿Para que sí? ¿Te acuerdas de todo esto? ¿Te acuerdas de todo esto? ¿Te acuerdas de todo esto? ¿Para que sí? 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 ¿Se me nota? 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 ¿Se me nota?